Mi nombre es Tatiana Sanginés y soy la directora del Centro de Bienestar para Adultos de Casa Central. Lo que hace a este programa especial es el calor humano. El staff es, además de ser altamente entrenado, es un staff muy amoroso, muy paciente y muy respetuoso. También el hecho de ser un programa dedicado especialmente a la población hispana. No hay muchos centros así y este es el más grande en la región. Entonces es algo realmente de lo que nos sentimos orgullosos, ser un centro con una calidad superior y también con ese calor humano que es característico de los hispanos. Eso es algo que lo hace único. Tuve una vida feliz con mi esposa que falleció hace tres años y yo caí en una situación de depresión muy mala. Estuve a punto también yo de fallecer, pero gracias a Dios estoy aquí con la ayuda del programa. Que mi hija buscó la manera de cómo venía yo aquí. Se me fue un poquito duro al principio porque yo venía enfermo todavía, pero superé todo eso con la ayuda de Casa Central. El programa de bienestar para adultos mayores de Casa Central ofrece una oportunidad para los adultos mayores de socializar, de hacer amigos. Es un servicio diurno y ofrecemos una variedad de actividades divertidas y terapéuticas para ayudar a mantener o restaurar en lo posible el bienestar de la persona referente a cognitivo, físico y emocional. Mi nombre es Mayra Quiñones y soy la directora del programa de asistencia en el hogar. Con el programa de asistencia en el hogar nosotros ofrecemos un servicio de alta calidad, personalizado y compasivo para nuestros participantes. El propósito de nuestro programa es ofrecer asistencia por medio de una asistencia asistente doméstica, la cual va al hogar de los participantes a ofrecer ayuda en todas las necesidades que el participante haya identificado que necesita en la privacidad de su hogar. Para empezar, yo llegué a Casa Central por medio de mi hija, pero cuando hubo necesidad, mi hija llamó y le dijeron que sí, que había necesidad de que tuviera ya una persona que estuviera conmigo. Entonces, yo me afligí cuando voy, ¿por qué le digo? Yo digo, no mamá, para que no esté usted sola. Y como le digo, yo le agradezco infinitamente. De verdad que a la larga se me haya hecho así, porque sí, me siento muy bien con la compañía, con la ayuda y que ya no me siento sola, porque estar sola se siente peor. Cuando una persona recibe el servicio, decide obtener el servicio en el hogar, va a recibir la ayuda de un asistente en el hogar. Esta persona, cuando llega al hogar del participante, ayuda con el lavado de la ropa, a analizarla, a lavarla, preparar la comida, recordarle que la persona coma, recordar medicamentos. Son estas diferentes cosas que el participante va a recibir ayuda, aparte de que va a recibir una compañía de una persona que le va a estar brindando apoyo durante todo este tiempo en que esté trabajando sus horas con ese participante como tal. Y es un gran alivio para los familiares, porque los familiares, mientras trabajan, los hijos trabajan, se van a sentir que tienen a alguien de confianza que está cuidando de sus padres. Gracias.